Bienvenidos a Top Noticias. Rain Metal desarrolla el moderno vehículo de defensa aérea terrestre Voxer Skyranger 30. Los sistemas de defensa aérea basados en tierra, móviles, modulares y escalables están cobrando nueva importancia ahora que la OTAN, así como las Fuerzas Armadas de los países socios se están enfocando una vez más en defender el territorio y el espacio aéreo nacional y aliado. En HILA 2022, Rain Metal mostró sus soluciones para esta área de aplicación. En exhibición se encontraba un vehículo blindado Voxer 8x8 configurado para una función de defensa aérea, rematado con la torreta SIG Rainier 30 y un lanzador de misiles tierra-aire integrado. También se mostró el sistema de defensa aérea Skynex, que consta de un cañón revólver MK3 de 35 milímetros, una unidad multisensor con radar AESA y un centro de comando del nodo de control 1, con un láser de alta energía que funciona como un futuro efector. El Skyranger 30 es una solución híbrida diseñada para frustrar toda la gama de futuras amenazas aéreas. Aquí, la interacción de un cañón automático de 30 milímetros, misiles guiados y, en perspectiva, un láser de alta energía, la variante Skyranger 30 HEL, da como resultado una mezcla de efectores única en esta combinación. Junto con una combinación de sensores a juego, el Skyranger 30 puede monitorear el espacio aéreo de forma autónoma, al mismo tiempo que selecciona el efector óptimo en respuesta a las amenazas emergentes. El Skyranger 30 puede proteger unidades móviles en marcha o infraestructura e instalaciones estacionarias críticas de amenazas aéreas. No importa cuál sea la situación inicial, una respuesta adecuada siempre está disponible, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y evitando daños colaterales. Gracias a su dilatada experiencia en el campo de la defensa aérea terrestre y al cumplimiento de una hoja de ruta técnica clara para un futuro sistema de armas láser, Rain Metal puede integrar mecánica y sistémicamente una gama completa de capacidades avanzadas en plataformas móviles sobre ruedas o sobre orugas como como el boxer vehículo blindado de ruedas multipropósito producido en cooperación con socios industriales o el rastreado Lince KF41 vehículo de combate de infantería. Gracias al sistema de control de tiro Skymaster altamente flexible y a los sensores de última generación, los efectores logran el máximo impacto táctico. Con una velocidad de disparo de 1.200 disparos por minuto, el cañón KCE de 30 mm x 173 es el arma de mayor rendimiento del mundo en este calibre. La munición de retardo de tiempo programable aumenta la probabilidad de alcanzar incluso los objetivos aéreos más pequeños. Los misiles guiados del Sky Ranger 30 aumentan la flexibilidad operativa y el alcance máximo del sistema. Los efectores HEL de Rain Metal consisten en una fuente láser y un sistema de guía láser, ambos integrados en el vehículo, junto con una estación de armas láser integrada en la torreta que sirve simultáneamente como plataforma para los sensores electroópticos. La estación de armas láser rastrea los objetivos automáticamente, neutralizándolos con un rayo láser. Por lo tanto, el Sky Ranger 30 HEL es capaz de defender eficazmente el espacio aéreo asignado con tres efectores diferentes, un cañón automático, misiles guiados y un láser de alta energía con el nivel de intensidad adecuado.